Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado King of Kings, y bueno, vemos que está aquí actualizándose, con lo cual tenemos que esperar un poquito. Bien, ahí empezamos, vemos ahí un castillo, está cargando todo, aquí en el medio tenemos el chat, vemos que está en chino, pero bueno, vamos a ver si lo damos jugado tranquilamente. Bien, vamos a ver, tenemos aquí una torrecilla, marcamos aquí en la jarrita esta de cerveza, e invocamos aquí un nuevo aliado, concho, o sea ya Gandalf, vale. Esto todo en chino, vale, bien. Tenemos aquí unos personajes, unas hadas, unos orcos, unos arqueros elfos. Y dice que vengamos aquí al cofrecillo, vale, ahí reclamamos. Volvemos aquí, básicamente estas son las misiones. Mira, Legoras. Venimos por aquí y construimos, dice el tiempo que tarda. No sabía yo que este juego era del señor de los anillos, vemos que sí. Y reclamamos. Aquí vemos los recursos que tenemos y seguimos construyendo. Dos segundos. Creamos instantáneamente. Reclamamos. Siguiente misión. Ya estamos aquí dentro del castillo. Lamentablemente no tengo yo muy claro qué es esto, pero vamos a hacerlo. Vamos ahí, de nivel 1. Reclamamos visióncilla. Vemos que tiene dos opciones, para mejorarla, para subirlo de nivel, información, y para construirlo. A ver si me dejan. Vemos aquí, por el momento solamente nos dejan aquí los de nivel 1. Tiempo, vemos aquí materiales. 7, 8, ah, vale, ahí ha cargado. Vemos que es para construir, vemos que son los barracones. Aquí creamos los héroes. Dos minutos de tiempo, máximo 10 que podemos crear, pues créame los 10. Mientras hacemos las misiones, los dejamos ahí creando. Siguiente misión. Mejorar la principal a nivel 2. Lo creamos instantáneamente. Vemos que va un poquito labiado, también el servidor está en China, es normal. Ocho horas para crearse. Eso si nada, no nos lo dejan avanzar. Ahí nos toca esperar. Seguimos reclamando. A ver. Creamos. Cuatro segundos. Una casita. Entonces bloqueamos aquí esta nueva opción. A ver qué tenemos por aquí. Eso tiene pinta de ser las tecnologías. Correcto. Vemos que aquí tenemos para mejorar las tecnologías. En este caso me dice que vengamos aquí a las militares. Vemos ahí lo que nos pide para ir mejorándola. Y tarda un minuto. Vale. Pues ahí te dejamos mejorándote. Reclamamos misión. Silla. Tenemos un par de ellas completadas. Siguiente misión. Venimos aquí a la granja y lo gradeamos. A ver qué más podemos crear aquí. Solamente dice que podemos crear eso. Ah, vale. Tenemos que esperar a que esto acabe. Vale. Vale. Crava y creamos esto. Otra granja más. Aquí. Cravan esto. Venga. Como vemos no nos dan a elegir lo que podemos construir. Así que. Ya lo construimos tal cual. Vale. Creamos todo. Después ya reclamaremos las misiones. Y también deberíamos de ponerlo todo a nivel 2. Sobre todo lo de recursos. Aquí no hay nada. Vale. Se han acabado ya los huecos. Vamos a ir por aquí abajo. Creamos otra casita. ¿Cuántas casas me dejarán crear? Por el momento. Pues me dejan varias. Ahí. Ha acabado ya ese. Complétate. A nivel 2. Tenemos aquí otra zona. Donde podemos crear todavía más casas. Vale. Me dice que no. Por el momento. Tenemos que. Hemos alcanzado el máximo de casas que podemos crear. Que es 4. Y máximo nivel que podemos. Pongo que será nivel 2. Que es la principal. Ya me dice aquí. Que tenemos que mejorar la principal a nivel 3. Y aquí. Bueno. Tenemos que tener el castillo principal. La construcción principal. Dejez cuarto. Es este. A nivel 4. Para construir más casas. En principio. Vamos a poner aquí todas las casitas. A nivel 2. Mientras nos den aquí los recursos. Mejoramos todo. Venga. Vamos a poner aquí todo al tope. Venga. Aserraderos. Aserraderos. Mejoramos los aserraderos. Ya hemos mejorado aquí las granjas. Ahora vamos ahí con los aserraderos. Nos quedan estos dos. Hay que tomárselo con calma. Y aquí tenemos. Bueno. Vemos aquí habilidades. Clickeamos y ya se lleva directamente. Pues seguimos mejorando. Ah no. No nos dan los recursos. Eso no nos deja. Eso no lo tenemos. Este de aquí nos deja. En nivel 2 esto. Vale. A ver. Este de aquí. Al 0. Tampoco lo necesitamos al 3. Este de aquí. Al 2. Y este de aquí. Vemos que este sí que me lo deja mejorar. Pues nada. A hora de darse. Tarda ahí. Bueno. Te tarda media hora. Vemos ahí. Es así que tiene para un buen rato. Luchadores. Podemos craftear más. Pues empiezan a craftearlos ya. Y construcciones. Bueno. Nos recomiendan mejorar aquí esto. Pues nada. Mejoramos. Avanzamos. Y vemos ahí un hombre que necesita ayuda. Ahí lo liberamos. Parece ser que hemos subido de nivel. O algo así. Aquí tenemos varias cosas. Vale. Reclámame. Todo esto. ¿Qué tenemos aquí en la orilla? Vale. Son restos que llegan del mar. Interesante. No tenemos más restos. Por ahí que recolectar. Esto no sé si lo puedo dejar aquí. Un gradear. Podemos avanzarlo por 58 gemas. Tenemos. Bueno. 620 gemas. Eso ya. Como quiera cada uno. Podemos guardarlas para eso. Construcciones. Y. Me obliga a acelerarlo. Pero me recomiendo mejorar esto. Un gradear esto. Venga. 5 minutos. Acaba ya. Ahí nos bloqueamos aquí la torrecilla esta. La puedes subgradear. Pues subgradeame la ya. Venga. Y ahora sí que vamos aquí a explorar. En principio no hace nada. Y bueno. Créame más soldados. Venga. Créame aquí. 110 máximo. Bueno. Bueno. Voy a crearse todos. Tú. Eh. Vamos a ver qué es esto. Vale. Podemos desbloquearlo. En principio. Tiempo. Ta ta ta. Son bonus. Vale. Detensión. Supongo que sean para la defensa del escudo. Para que no nos puedan atacar durante X tiempo. Tal. En principio. Vamos a guardarlo. 15 minutos. No sé si podemos avanzarlo. Vale. Tenemos ítems. Máximo 52. Eh. No queremos subir. No. Son 10 minutos. Así que. 5. Mejoramelo. Cuánto tiempo darás. 10 minutos. Mejoramelo. 10 minutos. Ahí estamos. Y ahora lo avanzamos gratis. Ya lo dejamos en menos de 5 minutos. Me dejará. No. Esto no quería. Quería el otro. A ver hasta cuánto podemos subir aquí la principal. Veamos que. Tenemos que mejorar aquí el muro. Así que venimos aquí a mejorar el muro. Me lo gradeas. Tarda 9 minutos. Así que. Avanzamos. 5 minutos. Perfecto. Avanzamos. Venimos otra vez a la principal. Vamos a avanzar la principal. Todo lo que podamos y más. Bueno. Mientras me deja aquí el tutorial. Me dice que podemos recolectar. Recolectamos. Recolectamos. Y va atrás. Tú. O gradeame esto. Venga. Ya podemos. Así que venga. Lo que pasa es que ya empieza a tardar. Vemos aquí 2 horas. 2, 2 horas, 2 horas, 2 horas. 1 hora. Y 2 horas. Básicamente. Vale. Pues mejor a media a las 2 horas. Mejor a media a las 2 horas. Aquí. Pues. Mejorar esto igual también lleva su tiempo. 1 hora. No sé si tenemos algún ítem para mejorar. Y 55 minutos. Me parece bien. Y si venimos por aquí. Por ejemplo. Vamos aquí a la amiga. Experiencia. Estamina. A nivel 5. Ajustes. Win to Facebook. A ver si me deja necesitar el nombre. Correcto. Pues aquí podemos cambiar el nombre. Entre 5 y 12 caracteres. Nos dice. Vale. Introducimos ahí el nombrecillo. Y por el momento tampoco hemos salido al mapa del mundo a atacar a nadie. Supongo que será aquí. A ver. Correcto. Vemos por ejemplo hay una granja. Varios enemigos por ahí. Vamos a ver. Titi. 24.000 de comida tiene. Parece ser. A ver. Tropas. Bueno. Seleccionamos primeramente al héroe. Y las tropas que queremos mandarle. Máximo 400 veces. Tenemos aquí 400. Máximo 300. Arqueros y. No tenemos más. Pues nada. Mandamos aquí a estos soldaditos. Vemos el tiempo que tardan. Y ahí están recolectando. Vale. Pues eso. Que recolecten. Correos. Aquí abajo. Sistema. Tenemos aquí. Vale. ¿Cómo podemos reclamarlo? Corazoncito. Si no hay ningún. Ah. Aquí abajo. Vale. Está un poquito más abajo. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos ya recolectado. Perfecto. Pues nada. Regresamos a la base. Dejamos ahí que recolecten. Tenemos que quedar más soldados. Como vimos. Así que venimos aquí a los barracones. Cuantos más soldados. Más podemos recolectar. Y contra más podemos ahí fuera. Ahí donde estaban. Aquí abajo están. Vale. Está creando esto. Vale. Ya está creándose. Tendrá la iniciativa en 17 minutos. En principio vamos a dejarlo. Y vamos a reclamar aquí todas las misiones. Parece ser que no hay almacén. No hay límite de espacio. Y ahora me dice que mejoremos. Aparte de que podemos recolectar. Recolectamos todos los recursos. Simplemente clicamos en el icono. Y ahora vamos a mejorar aquí esto. Hay que poder mejorarlas todas. 5 minutos. Venga. Podríamos ponerle en principio todos al 4. Pero bueno. Este lo malo es que. Ah no. Pensaba que ya iba a empezar a tardar más de 5 minutos. Pero vemos que hasta nivel 4. Pues no nos tarda. Aparte subimos de nivel. Nos dan más. Más avances de tiempo. Y seguimos aquí poniendo todos al nivel 4. Es lo que tenemos que hacer realmente. Mejorarles. La granja. Y la serradera. Venga. Colamos esto. También tenemos los soldados. Ya sabemos que está afuera atacando. Con lo cual vamos a hacer. Bueno. Atacando. Recolectando. Por el momento no nos mandamos a atacar a nadie. Tampoco tenemos aquí un gran ejército. Que digamos que no va a mandar nada a atacar por ahí. Aunque bueno. A uno de esos orcos que andan por ahí fuera de nivel bajo. Seguramente podamos con ellos. Pero casi prefiero primero. Centrarme en mejorar la base. Hacer un ejército sólido. Y luego ya empezar a zurrar. No queremos perder a soldados tontamente. Avanzame esto. Vale. 9 minutos. Y aparte tenemos que subir la principal al 5. Ponme esto al 4. Venga. 4. Y las casitas lo mismo. Las casitas lo mismo. Mejorame las casitas. Bueno. Esto ya empieza a tardar. Avanzamelo. 5 minutos. Vale. Perfecto. Fuera. Al 3. Mejoramos. Y luego recordemos. También tenemos las gemas para saltar si queremos. En principio cuanto más el tiempo las tengamos. Mejor. Seguramente nos surjan más adelante. Las necesitemos bastante más que ahora. Venga. Venga. Seguimos mejorando esto todo. Ahí nos hacen imitación de Gil. Parece ser. Aquí va a salir el otro. No sé si era de Gil o no sé. Tengo yo muy claro que era. Esto lo avanzamos. Acá. Seguimos mejorando. 8 minutos. Lo avanzamos. Acá. Corre todo este Gil. Vemos como ahora ya nos sale esto. Por si queremos pedir. Y esto simplemente es para pedir ayuda a los de la Gil. Seguramente les aparece aquí un iconito que le diga. ¿Quieres ayudar a los de tu Gil a avanzar tal? Y nos reducirán igual un minuto de tiempo. Por cada usuario que le dé. Ya nos dicen aquí. Sistema. ¿Te has unido a un Gil? Venga. 100 gemitas más. Seguimos avanzando. Vale. Tendremos que acabar con el otro. No. No quiero pararlo. Ix. Le doy. Vale. Que siga ahí. Vamos a avanzarlo rápido. Avanzamos. Taca. Queda este de aquí. Nah. No necesitamos darle ahí a tal. Pero bueno. Ahí lo tenemos. El 3. El 4. Avanzamelo. Ahí lo tenemos al 4. Y podemos reclamar por aquí. No sé qué piensa aquí. Ah, vale. Que recolectemos. Chorrada más grande. Que vengamos al mapita del mundo. Bueno. Es que los soldados están por ahí. No sé si. Sí. Aserradero. Atacar. Este está atacando. Y soldados. 20. 180. Tenemos. Máximo. No me das más. Pues nada. Mandamos estos que nos dicen. Y regresamos. Vale. Pues si nos da que recoja ellos. Que recojan. Tú que cómo andas. Esto está mejorándose. No sé si podemos crear otro. A ver si me deja crear otro más aquí al lado. Vale. Pues créame otro. Eso es. Créamelo ya. Esta es otra cosa distinta. Mejoramelo. Mejoramelo más. 10 minutos. Con lo cual avanzamos. Avanzamelo. 1, 2, 3. Seguimos mejorando. Lo ponemos al tope. Recolectamos. Ahí lo tenemos. Vale. No sé. Yo muy claro para qué es. Igual es para el límite de soldados. Tenemos otro poquito más. Que por el momento. Pues no me dejan usar. Como estamos viendo. Aquí hay otro más. En el que sí me dejan crear. Pues créame. Avanzamelo. Creamos aquí otra cosa nueva. Para crear otro tipo de soldados. Básicamente vemos ahí. Pero primeramente. Lo mejor es mejorar esto. Para que se creen más rápido. Y poder crear otro tipo de soldados distintos. Vale. Más avanzamos. Venga. 3. Y al 4. Mejoramos. Vale. Ahora venimos por aquí. Creamos el máximo. 150. Arqueros de grado 2. Ya me dejan crear. Vemos aquí. Ya me dicen. Esto lo podemos subir. Bajar. Por el momento. Los mejores son estos. Vale. Todavía no está cargando la imagen. Ya no se va a ir cargando. Creamos ahí al Ego Lases. 36 minutos. Pues nada. Y lo dejamos creando. Y en principio nada más. Yo lo voy a ir dejando aquí. Ahora pues. Con mucha paciencia. Hay que ir mejorando poco a poco. Nos vemos chavales.